hola a todos aquí la parte 13 ya de home from the revolution y bueno lo dejamos aquí tenemos que conseguir si esta parte del tema de goliath ya que tuvo ciertos problemas ahora de usarlo de disparar sobre todo pero se entiende por parte de qué yo en otro modo también recibido daño y también como vieron el vídeo anterior la última misión que hemos estado haciendo con toma de la cuenta por tema de que teníamos que proteger a goliath hacía mucho respawn de los enemigos había un otro extremo de los enemigos tirándole misiles y bueno tenía también también mataban verdad o sea pasada de todo literalmente y se complicó era muy extenso la batalla y bueno al final se pudo hacerlo no sé cuántas veces perdí ahí creo que ha sido la parte que más es perdido en este juego y bueno vamos a continuar ya estamos en nuestro refugio estamos en un túnel no sé de dónde tenemos que ir para allá derecho verdad que está a 17 metros y más ver qué es lo que pasa ahora y nada vamos a ver qué va a pasar del otro lado recoges que la máscara antigas ok mañana rueda equipo dirigida la zona roja de no sé qué más caráticas perfecto vamos a ver qué más caracas vamos igual lugar donde hay mucho mucho gas o gases llega reduto trampolín dos botiquines Seis Siete Muy bien Cuatro millas ¿Qué esto cobra? Tres mil Dos mil quinientos Realmente cuando hay mucha acción No me da el tiempo De cambiar, eh El arma Y ya todo son temas de relación A mejorar las armas ya Ah, este mes en diario Este Y Esto es para distraer Que realmente sirve muy poco Realmente Podría ser esto Miras Mira el francotirador No, esto lo voy a comprar Materiales Seringa compuesta Curación de los botequines 50% más rápido Si, por ahora ese Si, esto Consumible Ah No, me va a comprar Vale Vamos así Lleno Y esto Lleno Y lleno No, espera Ok, vamos a irnos No No A ver La mira Si, así Si, así No, más Y Si, así Vamos a ver esto Cañón Y la láser Y la mira Si, así Si, así Si, así Si Dale Ahora creo que me dio un mensaje, ¿no es cierto? Si París Aún no puedo creer que nos metimos en el trillo y robamos un goliath Muy pronto tendremos a Walker de regreso Muy bien Me pregunto si el gas tendrá límite de tiempo, pero parece ser que no Se notaría mostrando Muy bien, creo que una sola enemiga, o sea, sola nueva, ¿no es cierto? Si, totalmente Ay, Dios Me vio Eh, vamos a ver si pasa No, ya, 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 me vio Vale Vale He querido ocultarme Eh, hay más Vale Zona muy peligrosa este lugar No sé si irme en moto, eh Oh, si, vámonos Ocho 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 El KPA ha construido una fortaleza cerca de una gran fábrica de química Los Norks han estado mucho defendiendo esta área, así que deben estar protegiendo algo grande Puede ser worth investigar si se puede No sé si, vámonos Ocho 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 Vamos a ver... Vamos, volvete. No, no pasó nada, vamos. Zona afuera. Uy, creí que ha muerto, eh. Vale. Son 20 francotiradores. What? Vale, está aquí. Está atravesando... No? A ver, ¿y ahora? Un poco. No, no puedo entrar. Ya no importa, vamos. Vamos a la misión principal nomás. Perdí el tiempo aquí. Y salud. Esa es la gran esperanza, Freddy. Heather está acabando de correr el Goliath. Así que es justo a ti ahora. Seguirá esa base para nosotros. Seguirá algo más en negocio. Segura menos para el Chino. El Goliath. Seguirá el Timo. Me voy a hacer ello. Me va a hacer eso. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡NosOTROS SIENTOS! ¡NosOTROS SIENTOS! ¡NosOTROS SIENTOS! ¡Putte una forma de entrar! ¡NosOTROS SIENTOS! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué duro este cabrón! ¡Ah, maldito francotirador! ¡Hay muchos enemigos! ¡Muchísimos! Aquí es mucho más complicado realmente Muchísimo más complicado, eh ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! El hotel 8 está ahora ocupado por la KVA Era una vez una poste de reconozca resistencia hasta que los Norcs lo aburrían Si pudieras asegurarlo para nosotros, seguro que lo tendría que proveerá útil ¡No! Esta es por acá arriba A ver si puedo tomarlo Si no, no nomás Vale, por acá Vale ¿Y ahora? Esto no es cierto Hola Creo que por eso no me he dejado, ¿no? No Creo que tengo que despejar todo, ¿verdad? ¿Me está mirando la linterna? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quería que pasara? ¿Qué pasó? Oh, no sé qué pasa Ya está, vale, no nomás Yo voy a hacer la misión principal. ¿Dónde está la radio? Ahí está. Como si no tuvimos algo demasiado mal. Es increíble que la gente se descarga de descargando por una gran vista. Y matando los brazos por una oportunidad de olvidar por unos segundos. Quédate limpio, gente. Necesitamos vosotros fuertes y llenos de angustia cuando la revolución viene. Un amigo de mis. Este es Parish. Tenemos reportes de un flashpoint. El stash está bajo ataque. ¿Quién está cerca de ellos? Por favor, ayuda. Brady, el Norx ha encontrado nuestro stash. No podemos detenerlo. ¡Aaplausos! No me interesa enfrentarme con ellos ahora mismo. Oh Dios. Qué complicado, viejo. Hay enemigos en todas partes en comparación con la otra parte del mapa. Aquí ya es más difícil, eh. Se está notando muchísimo. Vale, aquí recién llegué acá, viejo. Vale, aquí recién llegué acá, viejo. Desde el día de hoy no sé cómo llegar aquí. Si no hay muchos enemigos. Son dos enemigos ahí. Espérame que no doble acá. Ah, vale. Con la moto, mira. Vamos por irme a irnos bien. Vale, no hace falta con la moto. Vale, me desesperé, eh. Vale, me desesperé, eh. Vale, yo lo hice. Lo demás. ¡Suscríbete! 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 ¡Está perfecto! ¡Habré el Goliath! ¡Van y conocí a mí en la garaje y voy a pasar las preparaciones para liberar Walker! Muy bien Es algo que estamos en un lugar difícil A la primera, eh A la primera misión llegando aca Oh, oh No te vas a romper, ¿verdad, Brady? Bien, chicos, tenemos que asegurar la área Encontrarme armas, armas, cualquier cosa que podamos usar I need to set up signal coverage for the Goliath It's where I spend more time at the keyboard than I did before the damn war And... Got it Our Goliath now has full signal coverage in the area That should even the odds a little when we storm Independence Hall Okay On to phase two So the Norks use flying drones to patrol the red zones We call them dusters because they drop this gas Stuff is fucking evil If we don't want them being used against us when we attack Indy Hall We're gonna need to take out all of the launch sites around the city I'm guessing they'll be heavily guarded, but I'm not asking you to go alone I'll drive the Goliath from here and back you up Be a good way to test the systems Just be careful with her, please Okay, I'm sending the launcher locations to your phone and bringing the Goliath online Let's get this done Okay, now I program the Goliath to follow your phone signal I've got control of the turret Let's do some damage Come on Brady, those dusters aren't going to destroy themselves I know Okay Brady, we're all set Let's see what she can do What's that, Vi? I'm asking you No Good Good I think this little toy will accompany me Good 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 Vale. Aún no puedo pasar acá. Noticia. Vale, perdí el tiempo, no me va aquí. Vamos. ¿Qué teorías? No, no, no. Ah, mierda. ¡Gracias! Muy bien Vamos, corro, 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 corro Eso quería yo Que podría destruyeran el maldito periculo ¿Tienes ansiedad de separación? ¿Es por eso que estas tan cerca? Vale 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 ¿Qué? ¿No crees que ella pueda seguir? ¡Vamos! ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Qué atascó? ¿Qué mierda avance así, viejo? ¡Qué idiota, güey! ¿Podrá avanzar? Me pregunto ¡Bredy! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya! ¿Puedes avanzar, por favor? ¡Vamos! ¿Vamos a avanzar? ¡Hey, Brady, espere! Voy a avanzar solo, de que yo había atascado Se buggeó Ya nada puedo hacer, ¿eh? ¿Dónde vas a avanzar solo, no? ¿Dónde vas a avanzar solo, no? ¡Vamos! 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 Me enfoqué tanto en franco tirado, el tipo de la escopeta me hizo pebre. Son cinco, ¿no es cierto? Ah, pero no para la misión. Vale, vale, vale. Pásala. Este tipo de la escopeta es lo peor. Vale, otra me cubre. Vale, otra me cubre. Vale, otra me cubre. Vale, otra me cubre. Vale. Vale, otra me cubre. ¿Qué está con esta cosa? Lo siento, perdí la funcionalidad por un segundo. Estamos bien para ir. Vale, otra me cubre. 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 Oh, algo explotó, le explotó al lado ahí Muy bien Vamos a hacer explotar esto ahora Vamos a destruir esto Muy bien Vamos a Adjetivo Verde, aprovechando que tenemos... ¡Eso es tres! ¡Estamos jugando! ¡Hijo de... ¿Algo está mal, Grady? ¿Estás seguro que no está respondiendo? Voy a tener que traerla de vuelta y tomar una mirada. ¡No, es serio! Mejor seguir adelante sin mí. No puedes riskar esto de repente desarrollar una mente de su propia y convertirte en ti. No, no pasa nada Muy bien Bien Bien, aquí en realidad estoy tomando munición, ¿eh? Vale No tuvieron eso, parece, ¿eh? Lo que estaba buscando Bueno, sí, no importa とividade . O통 El mismo Lo primero Es el motivo es que hay, ¿en dos Aún Y Bien. p*** ay maldición mira, dos francotiradores no, si puedo darle asi toma no, no, no vale Muy bien. Voy a destruirlo ahora. Vale. Voy a jugar más, eh. Muy bien. Voy a jugar más. Voy a jugar más. Estoy emocionado. Lo sé. Vale. Más que lo que venía yo era los botiquines. Este comillas me hace más fácil matar enemigos por temas donde usan gases. Lo tiene guardado en la espalda y le puede hacerlo explotar. Ay santo dios. Ay no. Vamos. Voy a cambiar. Ay no. Dame un aliado acá, eh. Vale. Para evitar que la gente se descarga. No. 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 Ally. Muy bien. Muy bien. Vale. Podemos destruirlo así. No hace falta matar a todos, eh. Muy bien. ¡No, no, no! Brady, es el otro. Tienes que volver aquí. No puedo jugar más ahora, pero es malo. Vamos a devolvernos rápido. Lo hicimos casi bien, pero igual. Pero lo hicimos. Oh, no, no. No lo hicimos. El Goliath está completamente cerrado. No puedo ver los sistemas para obtener una diagnóstica. Está totalmente muerto. Alguien hizo esto. Alguien sabía exactamente cómo lo romper. Y yo no sé cómo incluso comenzar a resolverlo. y ahora sí. Y el Wily fue aquí por su intención. Y tuvo que cerrar unos escenarios que pueden ayudar, pero se salió en una patroa y tenía que probarlos. Me necesito esos planos. Su último espalda está marcada en tu teléfono. ¿Pero que lo déjame una observación, Brady? Sin los escenarios no tengo una oportunidad de aclararlo. es muy bien dirige de la ubicación los partidos muy bien correo técnico para que espero que esto no te afecte demasiadas diáfagas diferenciales y le pide que te invito cuando ella no esté así que si está leyendo esto es que falleci esos robots tuyos no han estado listo tiempo para salvarme mierda ahora parece que estoy haciendo la culpa a ti como muchas de las cosas que te he dicho estos años pero no era mi intención solo quería que brotar el máximo de tu potencial lo siento que tú siempre fuiste mucho más listo que yo no podía darle el mismo que tenía otro niño de tu edad me da miedo que no me quisiera por eso no quiero que te que te apegaras a mí pero creo que sepa que eres la mejor que me ha pasado la vida te quiero tanto que ésta me duele y pensar que podríamos ocurrir algo más de mucho más miedo la muerte ojalá pudiera decirte toda persona lo siento te quiero que estoy muy escuchado de ti no se te amar por tu viejo y estúpido padre me he cansado de vida así aguantando tanto dolor y a la vez fingiendo que todo va bien cuida de tu madre por mí encuentra un buen nombre no puede casarte con un robot por muy listo que lo haga te quiere papá los bugazos del juego habla y la música aparece que no se puede hacer y vale aunque hay otro mira que lo tomo el puto detenido de cabeza planta los cuartos pulgar que tenía 6 cuantos detenidos de cabeza planta de cuartos pulgadas tenía 1 6 cuantos detenidos de cabeza planta de un cuartos pulgar algo tengo ahora mismo 0 sabe que necesito un detenido de cabeza planta de cuartos pulgadas para hacer un puto trabajo yo que lo ha tomado que lo devuelva al carajo william la música alquien habla y la música vuelve después se detiene la música vuelvo los bugazos juego que tiene hace rato con fuego no he sentido tanto bucazo en no sé si si no en poco tiempo pero tengo 5.000 bueno a ver ahí se guarda no es cierto partida guardada vale 43 minutos que le parece que dejo esto está acá y nada seguimos con la misión de este lugar del mapa que ha sido muy difícil para mí realmente una sola compleja y yo creo que conviene bastante empezar a conquistar da uno más que esa la misión principal al tiro sino avanzar o sea a tomar los adjetivos cercanos posible no sé pero es que probé en esta en el siguiente vídeo y después voy en este inmediatamente después así acá o no sé dependiendo donde está la misión principal cercana ok la cosa es que está costando un poco más porque está sola en más más con la palabra que no me sale mucho más volátil mucho más hay más enemigos de los de la cuenta de más que acá por ejemplo en una zona bastante grande igual pero una ciudad entre comillas civilizada comparación a estos lugares que hay conflictos y acá un lugar de gas que creo que es una zona importante para todos creo vamos a estar averiguando qué exactamente y bueno parece ser que en esta campaña principal no vamos a recorrer todo el mapa de este juego porque parece ser que también tiene dlc y me imagino que va a estar recorriendo mapas que no hemos estado en la campaña principal creo yo pero lo estoy diciendo muy temprano porque no sé cuánto me faltará si mucho o poco no lo sé pero tampoco no se fue así tan tan largo para qué voy a afinar recorrer todo el mapa porque obviamente se trata un poco un poco más por temas de que hace cosas secundarias verdad eso algo obvio en fin y eso lo que está haciendo muchas misiones secundarias todo eso y nada que le parece que de hecho está acá la y comenta por cierto y así no recuerdo qué parte si fuera parte 1 parte 2 parte 3 no recuerdo que decía ya la visión de secundaria una que mostré todo eso la sala privado pero al final yo estoy mostrando ante todo pero igual yo lo que tenía pues aquí el repetido pero no me arrepiento de haber hecho lo que estaba haciendo así que bien obviamente lo que ha sido más amplio pero está bien ahora sí me voy a pedirle que comentas suscríbete a la campanita y lo veremos en el siguiente vídeo chao